¿Será esta la casa de don Dama Solcino? Sí, esta es. ¿Podría decirle que un caballero desea hablar con él, por favor? ¿Cómo se llama usted? Martín Rivas. Pérez aquí, por favor. ¿Cómo se llama usted? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué haces ahí parado? ¡Dile qué pasa, pues! Bien, señor. ¡Gracias por ver el video! ¿Me permite? Por allá está el patrón. ¡Gracias por ver el video! ¿El señor don dame asuncino? Yo soy... ¿En qué puedo servirlo? Señor, tenga la bondad de leer esta cara. ¡Gracias por ver el video! ¿Su padre me envía esta carta? Sí, señor. La escribió, pero usted fue antes de morir. ¿Puedo entrar? Ah, es con tu horrible cigarro. Ay, no me obligues a botarlo, hermanita. Es un imperial carísimo. Podrías haberlo terminado antes de venir a verme. Te puedo contar algo que te va a dejar épate. ¿Ah, sí? Estuve con Clemente Valencia. ¿Ah, sí? Me habló de ti con gran entusiasmo. ¡Ja! Vamos, no seas hipócrita. Clemente Valencia no te desagrada. Me es indiferente.